Con este lanzamiento hoy que siempre lo hacemos en nuestro Chaco y yo creo que es una manera de comprometerse más en todo esto que nos identifica a nivel nacional. Este concurso que ha permitido que 192 escultores del mundo de 50 países se hayan inscripto y solamente 10 fueron seleccionados está hablando del interés que tiene esta Bienal y que no solamente los escultores internacionales sino los nacionales, los estudiantes y tanta gente que van a trabajar del 17 al 24 de julio. Bueno, como siempre van a haber premios muy importantes. Sí, siempre, siempre el Chaco ya es una marca en el mundo como Bienal y por eso se inscriben tantos artistas del mundo y creo que es lo que estamos mostrando, nuestra identidad y fortaleciéndola porque no es casualidad que tengamos más de 527 esculturas en la ciudad y que nadie las toque. Eso es un extraño fenómeno que sucede en este pueblo. ¿Por qué? Porque las queremos, las amamos, porque estamos convencidos que es nuestra imagen y los pueblos que trascienden a través de la cultura no mueren jamás. ¿Hacemos la invitación a la gente de afuera? Por supuesto, sí, siempre queremos que vengan y por eso invitamos a todos los habitantes del planeta para que conozcan la calidez del chaqueño y les aseguramos que en todos los inviernos de sus vidas habrá un Chaco y una resistencia a Ciudad de las Esculturas. Esto que se ha convertido en el ícono de la cultura chaqueña puede resumirse claramente en cifras. 22 años de esfuerzo de un grupo de soñadores que hoy se ha convertido en una enorme realidad que es Fundación Urunday con un grupo de personas muy comprometidas con el desarrollo de la cultura de nuestra provincia. 500 esculturas esparcidas territorialmente en toda la ciudad de Resistencia. La capital de las Esculturas con cerca de 150.000 personas que concurren en la semana en donde este acontecimiento se celebra. Pero a su vez, lo que significa en términos de impacto de selección de escultores, se han seleccionado 192 escultores de 52 países diferentes, lo cual habla del interés y de la magnitud de este evento. Obviamente acá tenemos las limitaciones existentes en materia de plazas hoteleras. Todos los hoteles están funcionando con alta capacidad de ocupación y para el evento se utiliza todo lo disponible. No creo que tengamos el hotel Cualoc habilitado, que es un problema también porque es una opción alternativa que tenemos, si bien a 168 kilómetros de distancia, pero forma parte del entramado de posibilidades de oferta hotelera. Pero bueno, también se han hecho inversiones en materia de expansión de capacidad hotelera y eso es muy bueno para la recepción de turistas de otras partes del país y del mundo.